Serles porque realmente el cambio de la limpieza de los parques y de la colonia es excelente. Yo decía voy a escribirles ahí a través de Facebook agradeciéndoles y qué bueno que lo están haciendo por el bien de toda la comunidad. Para mí está muy bien, el parque está más limpio, los árboles también con las ramas más cortas y pues para mí que es una buena gestión lo que están haciendo. Le damos agradecimiento porque nos tiene limpio el parque y digamos así poco a poco las obras que se han propuesto que la sigan haciendo y digamos ahorita es la limpieza y después puede ser ya otra cosa, arreglar y todo.